Ya está aquí, ya llegó la otra multi-herramienta, vamos a verla, emocionado. ¿Qué? ¿Multi-herramienta? Sí, pero mini-herramienta, multi-herramienta, hermosa la piecita, me está gustando. Bueno, vamos a revisar, a checar, a observar, a analizar esta mini-herramienta, también conocida como EDC, que son las letras iniciales en inglés, de herramienta de supervivencia. Quiero comentarles que cuando yo adquirí y compré este artículo, había un comentario de una persona que hablaba de este artículo de una manera despectiva y como que se daba a entender que se arrepentía de haber adquirido esto. Pero algo decía así que, ay, me llegó este pedazo de metal inservible, no le encuentro uso. Y ahí terminó su comentario y pues ahí lo dejó, así de esa manera. Tal vez sí se arrepintió, pero bueno, vamos a ver cómo está hecho y qué contiene. Bueno, aquí es un desarmador plano, un desarmador plano pequeño, a ver, vamos a ver qué se enfoque, por ahí, en un momento llega a enfocarse, no, bueno, este es un desarmador plano. Bueno, aquí podemos ver que es un destapador, en esta parte, un destapador, que si le damos la vuelta, igualmente podemos observar el uso del destapador simétricamente. Luego, posteriormente tiene aquí una navajita, una cúter, aquí dice cut, una navajita. Luego está este otro desarmador plano. Aquí tiene otro pequeño. Y probablemente aquí es como una puntita tipo rayador. Luego, podemos ver que aquí tiene esta, esta parte, que hace que sea la parte del desarmador, de otro desarmador plano, que podemos observarlo aquí. Ahora bien. ¿Qué uso podría tener, no? Así como haciendo caso al comentario de esa persona que les decía. Mira, pues, en un momento dado, una herramienta, que esta es una herramienta tecnológica, porque en realidad, pues, están hechas con máquinas, pues, ya de gran tecnología, para hacer estos cortes, estos dobleces, en miniatura. Ocurre lo mismo con esta, que anteriormente, también ya hablamos de un poco de lo que es esta herramienta, de la misma, que se considera de la misma situación. Ahora, aquí tiene, este canal, este canal, es porque aquí lleva, aquí adentro va una llave, una llave tradicional de la que usamos para abrir nuestro hogar. Entonces, es como una, eh, protección, como algo así, aquí tengo una llave. Entonces, aquí iría, entra aquí en el orificio, y se guarda así. Es lo curioso de esta herramienta. Bueno, yo lo que voy a hacer ahorita al ponerla en esta, eh, mi llavero, es juntar estas dos. Y así ya tengo dos multiherramientas en una. Y cualquiera de estas, me va a servir en su momento. Ahora bien, bueno, vamos a regresar, porque también se me olvidó decirles que tiene aquí una limita, una lima. Bueno, unas curiosidades. Regresando al comentario, al comentario este de la persona que les había dicho. Eh, aquí se necesita realmente cierta creatividad, para poderle dar uso. Quiero yo comentarles que, eh, este tipo de metal que en su momento podría ser inservible, eh, en un momento de, de urgencia, se debe de usar con creatividad para poderle dar, eh, ese uso, ese valor de uso. Por ejemplo, aquí se me ocurre que estando en un lugar donde no tienes acceso a un cuchillo, como en tu hogar, las herramientas que tienes, estás en un lugar lejano, cualesquiera, desde una montaña, un río, este, encerrado en algún lugar. Te hayas quedado, no sé, este, aquí se puede meter una varita, una vara, un palo, algo, que entonces tú con otro ingenio lo amarres y hagas un tipo de punta y te sirva para cortar, para rayar, para quitar aquí y quitar un ladrillo o dos ladrillos y escapar. Sí, ¿no? O sea, lo que trato de decir es que, eh, al fin de cuentas, en cualquier momento, va a ser de gran, de gran uso. Y, como les comento, es la creatividad. Eh, quiero también agregar lo siguiente. Esto que vemos aquí, es otorgado por la tecnología. Esto es tecnología. Eh, estas herramientas fabricadas, creadas, en un pasado, no se, no se, no se elaboraban por falta de la propia tecnología que hoy existe para fabricarlas. Entonces, en, por ejemplo, en eras de los años, eh, de los siglos pasados, en donde la modernidad iba evolucionando en todos los ámbitos tecnológicos, pues no existía este tipo de herramientas. Podemos pensar que, eh, la rueda, en su momento, fue una invención y una herramienta del pasado. Eh, un cuchillo, unas tijeras, un, este, un tenedor, una navaja, unas pinzas. Eran elaboradas de materiales rústicos que el propio hombre se conseguía dentro de sus recursos para crearlas, para fabricarlas, para armarlas. Y entonces, aquí tenemos una herramienta tecnológica. A pesar de ser tan pequeña. Ya lo coloqué. Eh, mis llaves. Eh, no ocupan mucho espacio, miren. Entonces, en este aro, en este arito, tengo unas multiherramientas muy pequeñas. Mini herramientas. Eh, esta es la última de la que estábamos ahorita hablando. Que tiene este canal, en donde una llave como esta, tradicional, pues iría aquí en medio. Pero yo le puse, se me ocurrió, usar la otra multiherramienta que entré aquí. Y entonces, expando, este, pues más recursos a esta herramienta. Si yo aquí tengo un destapador y un tipo de desarmadores planos, un rayador que podría ser, un marcador. Pues ya le agregué, este, aquí otra puntita, acá otro desarmador plano. No, acá tengo también, este, otro desarmador, aquí no se ve. Ah, aquí está. Ah, no, ya quedó muy oculto. Porque en la parte de aquí había también, en la punta, de esta, de esta. Aquí en la punta tiene un desarmador plano. Pero bueno, en su momento se puede sacar para usarlo. Y, este, aquí una navajita, un cúter. Este es como un también abrelatas. O algo de apoyo para abrir. Eh, el ingenio, el ingenio que yo les decía anteriormente. Y, tengo aquí también esta navajita. Que ya alguna vez hablamos, también de esta. Entonces, pues, este, para abrir algún paquete, alguna caja, en su, en ese momento. Y, pues, me gusta, me gusta hablar de esto. Compartirles, eh, de estos temas. Y, pues, me gustó. Quizá después pueda cambiar esta por otra que tengo y que también ya he hablado de esa. De esas, de otras que también están aquí en el canal, en video. Entonces, pues, así quedó. Miren. Bonito, bonito. Precioso. Ya está aquí. Ya llegó la siguiente multiherramienta. Ya llegó. Miniherramienta. Miniherramienta para llevar en el llavero. En los viajes en bicicleta. Como anteriormente ya he hecho otros videos con este tema. Miren, aquí está. Vamos a verlo con más detalle. La miniherramienta es muy útil en los viajes de bicicleta. Porque esto mismo se puede llevar en un lugar, en la bicicleta. Y no pesa. Y como ayuda. En esas excursiones, en esos recorridos largos. Entonces, cuando tú vas a un lugar en donde te tienes que quedar por una noche. O simplemente, este, no es tu casa. No es el lugar adecuado donde tú encuentras tus cosas. Y pues, aquí está. Vamos a ver qué es lo que analizar. O más que nada ver, observar qué es lo que, cómo funciona, cómo es, cómo está. Ahora, tenemos aquí un desarmador plano. Se ve el material resistente. Aquí está el desarmador plano. Y es para llevarlo en las llaves. El otro es un llamado desarmador Phillips. Ah, sí, yo he escuchado que le dicen. Pero, pues, yo también lo conozco como desarmador de cruz. Y, este, en realidad, pues, es una llave. Por decir, del tamaño de una llave. De las que comúnmente llevamos en el llavero. Y, así mismo, estas van en el llavero. En donde están todas nuestras llaves. Y este arito también viene incluido para un aro extra. Y lo que más les quiero también comentar es lo siguiente. A ver qué es, pues. Ha de ser de, de este tipo de material por lo que yo estoy observando. Nickel. Que es con el cual, este, generalmente está hecho una llave tradicional. Aquí, este, se ve lo grueso. Y, lo siento, resistente. Claro que, pues, esto no es como para aplicarle una fuerza mayor de la que no te va a soportar. A lo mejor aquí le puedes poner unas pinzas y hacer palanca. O algo así para un apoyo más, este, certero. Para apretar o desapretar lo que quiere uno hacer. Pero, pues, veo que está muy bien. Pues, esta es otra multiherramienta. Vean los demás videos. Y seguimos, continuamos. Ya llegó. Ya llegó la otra multiherramienta. Miniherramienta. Vamos a verla. Ya le di aquí un tijerazo. Y esta es, esta es la otra. Esta me gustó porque otra la vamos a examinar. A ver. Esta me gustó porque ya había comprado una anteriormente cuando después la propia plataforma me sugirió esta. Y al observarla dije, ah, esta también está bien. Pero mira, vamos a ver qué es lo que tiene. Aquí esto es para abrir, este, latas de pintura. O, este, latitas, claro, de pintura. Y aquí también tiene filo. Tiene aquí una parte de que, con filo, que ayuda mucho. Aquí también, ahí se le ve. También tiene, este, un tipo de raspador, filo. Luego tiene esta puntita que, como les decía anteriormente, con ingenio, con imaginación, se puede, pues, observar y usar. Aquí tiene una, una llave de tuerca del número 10, que viene siendo esta parte. Y luego también tiene llaves de tuerca del número 8, 12 y 7. Ahí está. De este lado, se ve así esta parte plana, pero es un desarmadorcito Philips, llamado así, que es Cruz. Y acá de esta, es un desarmador igual, plano. Y probablemente aquí, bueno, aquí no. Pero bueno, se le puede hallar uso. Y esta es, pues, una mini herramienta de ese tamaño. Vamos a verlo así. Pues tiene como objetivo, llevarlo prácticamente en el bolsillo, en el llavero, en el bolso, en la cartera. Y realmente es de mucho uso. Por eso la adquirí y me gustó después esta. Este es el grueso que tiene. Tiene así este, claro, como les decía anteriormente en otro video. Y se le va a aplicar, pues, una fuerza considerada, sabiendo el ingenio que uno va a desarrollar en el uso de la mini herramienta. Pues aquí está. Aquí está un panorama de las que adquirí anteriormente. Hay un video, número 1, también de este tema. Este es el 2. Y aquí ya las junto, pues, todas las mini herramientas. Tenemos, se habló de esta. De todas ya se habló con la anterioridad. Y en este video de estas últimas que fueron llegando. Producciones. Richard Music.